Hay cosas en la vida Que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más Y más Porque eres parte de mí No te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo mi bales pego Tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Mi vida no es igual Si tú no estás Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Un regalo de Dios, lo que más anhelo, un ángel del cielo Un ángel del cielo